está picando amigos miren, por ahí viene la corriente mirenla, mirenla, la corriente, tira chula corriente, no, no, no más ahí vienen las tilapias en la corriente, está buena está buena, está buena aquí en la corriente del río en esta tremenda corriente del río vamos a ver si llegamos a una tilingüita aquí la corriente está tremenda pero están picando, están jalando miren, están muy buenas de muy buen tamaño ahí está chulada miren Diego, estamos empezando llevamos unas cuantas medianitas miren, vamos a ver cuánto juntamos en la tilingüa a ver si es posible llenarla el día de hora para las titanguelas que nos aventamos miren ahí está está picando otra vez, miren la tremenda corriente del río chulada ahí viene otra más puras buenas ahí está otra más para la tilingüa ya va creciendo la tilingüa, miren empezamos ya ahí va ya lleva unas cuantas está empezando a agarrar forma, miren para la fiesta agarramos un poquito más grandecitas están saliendo disqueronas pero de repente se hace más tarde saliendo más buenas miren por ahí va ya empezando a jalar ahí está que se atoró y que se atoró pero a ver si la puedo atorar está bien Gracias. Ellos nos están atorando en el hule. A ver si puede pasar para allá. En la tilapia. Ya la traigo. Ya la traigo. Era de esperar si le di mucha chance. Se fue. Escape. La tilapia. Está picando otra vez. Para acá en la corriente. Era buenos talones. Está buena. Está buena. Esa está buena nola. Muy buena tilapia. Ahí va jalando. Poco a poquito. Está saliendo buenas tilapias. Mira. Ahí está. Sale oscura de acá. Sí. ¿No? Sí se ve bien. Ahí está, mira. Chulada. Pero ya está. No está flaca. Está gordita. Voy a echarle la pilingua. Ahorita sale una buenonona. Nomás que se me atoró ya. Miren, aquí está. Miren. 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 Una grandonona. Mirenla. Mirenla. Ahí está. Miren. 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 Ahí están saliendo las buenas. Ahí están saliendo las buenas. Esta está buenonona. Mirenla. 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 Qué gigantesca está ahí. Mirenla. Sí. Y anda soltando. No. No. Se agarro bien. Mirenla. Esta está perronona. Mirenla. Mirenla. Esta está especial. Muy buena. Mirenla. Chulada. Otra. Otra más. Otra. De muy buen tamaño. Sí. Llevan varias. De muy buen tamaño. Esta es tan especial. Aquí en la corriente del río. Muestra en la corriente del río cómo va. Es una corriente gigantesca con todo. Pero muy muy gigantesca la corriente. Tiene agua por todos lados aquí. Va allá y da remolino por acá. Y da remolino por este otro lado. Por todos lados. Ahí viene la tilingüera. Ya va creciendo. Ahí está ya. Ya es pesca. Mira. Dejáselas. Abro para que la vean. Mira. 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 Ahí se ve. Mira. Mira. Ahí está miren. Y ahí va la otra. Gigantesca. Están bien buenas todas estas tilapias. Ahí va a ir. Ahí va jalando la pesca. Ahí va jalando poco a poquito. Pero. Va rindiendo. Van saliendo buenas. Ahorita en la tarde. Ahí está. Está picando otra vez amigos. Aquí en la tremenda corriente. Por acá. La corriente de la. Mira. Ahí viene. Ahí está buena. Ahí está. Acá. Otra más. Aquí en la tremenda corriente del río. Una pesca muy bonita porque. La saca uno de entre la corriente. Se van. Se las lleva la corriente. Y. Y avienta uno el anzuelo. Y también se lo lleva. Es una pesca muy bonita. Pescar en la corriente del río amigos. Porque. No sabe uno. Ni cómo va a pegar. Porque se lleva la. Se lleva la. El anzuelito. El plomito. La misma corriente. Y no sabemos si es la tilapia. O el agua. Jajaja. Tiene que estarlo muy al pendiente. Pero ahí está. Mira. Está enjalando. Ahí está otra más. Está picando otra vez. Por allá. Se la llevó la corriente. Mira. Está muy lejos. De la corriente. Ahí se ve. Ahí viene. Está buena. Está perrona. Sí. Está perrona. Mira. Agarró. Agarró. Y agarró. Sobre la corriente. Agarró mucho vuelo. Pero ahí está. Állala. Ahí está. Otra más. Otra buena. Ahí va jalando. Va jalando la. En sarta de tilapias. Ya la tengo. Ahí está. Miren. Ahí está. Miren. Ahí está. Está creciendo. Está grande. Otras veces. La llenamos. Pero porque lleva menos agua el río. Ahora lleva mucha agua el río. Y con la corriente del río. Pues miren. Como está la corriente. Va por remolinar por todos lados. Es difícil que la tilapia se mantenga estable. Entonces se la lleva y se la lleva y se la lleva y se la lleva. Entonces es difícil que pique. Sí pican. Pero no igual que cuando estamos un poquito más tranquilo el río. Está más tranquilo el río. ¿Cómo vas? Otra vez pescamos allá abajo. Miren. Ahí debajo de esa parte de ahí. Ahí pescamos otra vez. Y miren ahora la corriente. ¿Dónde está? Está muy arriba. Muy alta. Entonces. Pues ahí le estamos haciendo la lucha. Pero pues va jalando. Poco a poco. Pero ahí va jalando. Vamos a echarle a ver qué más sacamos. Ahí está. Ahí está. Es una tilapia muy redondita. Mírala. Buenas. Y va jalando. Poco a poco. Está poniendo mejor la pesca todavía. Miren. Ahí está. Otras dos. Para la tilingua. Ahora no vamos a hacer exacta. Ahora vamos a hacer tilingua. Ahí está. Está picando otra vez amigo. Se me llegó la corriente. Ahí está. No la veo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Otra más en la corriente del río. Ahí está. Está chula tilapionona. Miren. Chulada. Ahí está. Aquí es la tremenda corriente del río. Ahí va. Otra más. Pues ahí va jalando la tilingua. Yo pienso que era así ya casi. Lleva unos tres cuartos. A ver si no me voy al agua porque el río está subiendo más. Si no estaba pisando ahí ya. 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 La parchita donde estaba pisando ya. Ya. Ya subió. Ya subió más el río en vez de bajar. Ajá. Lo que pasa es que si viene más arriba amigos. Aunque no lleva aquí. El río sube. Así es de que. Pues vamos a ver. Qué tanto alcanza a subir. Ahorita ya subió más. Eso es como unos 10 centímetros. El nivel. Estaba. Aquí. Estaba libre para pisar. Y ahorita ya está el agua arriba. Pero están saliendo las tilacas. Como quieran. Lo bueno es que no tengas que cruzar el río. Si sube no le hace. Estamos de este otro lado. Malo cuando estamos de aquel lado amigos. Entonces si. Sube el río. Y para cruzarnos de este lado. No. Ya sabrán. Ya nos ha pasado. Que nos cruzamos del otro lado. Y no de repente sube. Aunque no llueva. Porque llueve más arriba. Y crece la corriente. Y para brincarnos ya nos anda. Pero ahorita no estamos. De aquel lado. Así es de que no hay problema. Vámonos. Ahí está. Mira. Esta está perronona. Mírala. 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 A ver si no se suelta. Bueno. Por lo menos ya la vimos. Se suelta ya la vimos. No. Así se agarró bien. Mírala. 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 Qué gordonona. Esta está perronona. Esta perronona. Esta perronona. Mira. Ahí. Chulada de tilapionona. Ahí está. Aquí en la corriente del río. Pues ahí va jalando. No me dea. Basta. Apenas saco una. Y ya voy por la otra. Echar a la tiligo amigos. Miren. Así es de que la tiligo va creciendo rápido. Muy rápido. Miren. Se va llenando. Ay. Ya está pesada. Ya está pesadita. Ya casi la llenamos. Ya casi la llenamos. Ajá. Para las fritangonas que nos aventamos amigazos. Hoy no vamos a hacer fritanga. Pero. Lo guardamos. Las tilapitas estas. Las guardamos. Y otro día que hacemos las fritangonas. Las sacamos. Si no. Es una chulada. Miren. Qué chulas. Las filacionas. Que están saliendo. Ahí está. Miren. Ahí va la tiligo para arriba. Otra. Otra y otra. Vámonos. Viene la otra. Una detrás de otra. Mirenla. Venga si chula. Venga si. Ahí viene. Ahí está la otra. Otra más. Me pongo mi caña porque así la estallo más. La pongo en la basecita. Y ahora sí. A gusto. Ya saco uno de volada. Ahí está. Otra más. A la tiligua. No pues ya la dejaré en la tiligua afuera. Creo que me tardo más en. En. En sacarla del agua que en. La tiligua que las tilapias. Ajá. Miren. Ahí está otra más. Qué pena suelto la cañita. Me tardo creo que más en. Echarla a la tiligua que sacarla del agua. No más. Bueno. Vamos a cerrar otros los anzuelitos. A echarle de nuevo. Miren. Aquí no más. No más este. Me siento. Me pongo cómodo. Y dejo caer la cañita. Miren. Aquí no más. Así de fácil aquí la corriente. Con el plumito. Miren. No más dejo caer. Miren. Ay. Ya se soltó. Pero es rápido. Muy rápido. Fican mucho. Muy rápido. A ver si la agarro. Otra vez. Porque ya. Si no la agarro. La primera. La segunda. Se come la lombricita. Ahí está. Viene la otra. Bueno. Yo la sentía más grande. Se ha reducido el tamaño. Tenemos unos tirones muy buenos. Vamos. Pero está muy chica. Vámonos. A crecer. Ahí está. Ahí viene la. Por allá de aquel lado. No se ve. No. No está grande. Está bueno. No la regala. Ahí está ahí la. Jajaja. Ahora está chulada. Ahí está. Está grandota. La perre mordona. Otra más. Sí ve. Ahí está. Una detrás de otra. Van saliendo las buenas. Ahorita en la tarde. Miren. Unas tiratas buenonas. Disquerotas. Pero especiales. Para la frita. Más. Qué chulas. Ya estamos llenando la tilingua. En el ator no se llena. Pero. Ya le falta menos. Miren. A ver. Vamos viendo. Ya. Ya dio buena crecida. Ya. Ya tiene muchas. Ahora sí. Y esta. Para adentro otra más. Para que tenga más muchas. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Tremenda tilapiona. Vámonos a la tilingua. Esta se me va a soltar. No quiere entrar. Ya entró. Muy apenas. Ja ja ja. Muchas veces. En la. Metida la tilingua. Se sueltan. Se escapan. Ese ya no se escapó. Ahí está. Vuelvo a mi campo. No. Está buena. Ahí la vi. Está perrona. Oh. Sí. Sí. Está perrona esa también. Oh. No. Pura chula. Sílala. Ja ja ja. Está perronona. No. De lujo. Y la tilingua. Muy buena. Están saliendo. El día de hora. Es una chulada de. Corrientón. Una de agua. Por todos lados. Miren. Regresa por acá. Se hace una isla ahí. Y regresa por este lado. La corriente. Da vuelta. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Miren. Tengo por ahí una indicación de grito pesquero. Por ahí para Jorge. Emiro. Desde Colombia. Este grito amigas. Oficialmente para ti. Ahí te va. Ahí está amigasos. Tengo por ahí unos saluditos amigasos. Por ahí para. Cristina Bárcenas. De Hacienda Grande. Tequis. Quirétaro. De parte de. Mario Muñoz. Y por ahí este. Eh. Tengo una indicación de tilapia. Para Jorge Emiro. Desde Colombia. Amigasos. Te voy a dedicar esta tilingua. Esta tilingua. Que salió en el río. Llena de. De tilapias. Va a dedicar a partir amigasos. Amigasos. Pues. Hicimos por aquí una tarde. De pesca de. Con. Con. Con cañitas. Miren. Andemos utilizando cañitas. Y lo merecitas. Y pues nos fue bien. Como siempre. Aquí en esta tremenda corriente del río. Hicimos una tremenda pesca. Miren. Quiero mostrar la pesca que hicimos. El día de ahora. Miren. Chulada de pesca. Miren. Tilapias gigantescas. Miren. Tilapias gigantescas. Miren. El día de ahora. Y pues ahí está. Pues nada. Amigasos. Por ahí. Que Dios me los bendiga. Por ahí. Fuerte abrazo. Para todos. Y gracias. Por visitar. Mis canales. Chuy pescas. Y este. Pesca Fritangas Chuy. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Para todos. Por ahí. Nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca Fritangas Chuy. Hasta la próxima.